¡Oh! ¡Yeah! ¿Sabes? Una vez me dijeron que ser dibujante era fácil Y sin pensármelo dos veces, ¿sabes que le contesté? Hola me presento, mi nombre es Alejandro Desde los cinco años, siempre dibujando Ningún pensamiento, ni preocupación Mi única tarea, liberar mi imaginación Desde que era bastante pequeñito Dibujar era mi hobby favorito Horas practicando con colores carioca Y aún así, la verdad es que no tenía buena nota Entré al instituto y no te lo discuto Que mientras la profe daba clase no hacía caso ni un minuto Otro día más, mirando a la pared Castigado ya por segunda vez Tenía sed de arte Ya sabes que eso siempre es lo más gratificante No puedo separarme, es inevitable Puedo estar 20 horas dibujando y no cansarme Es tarde Suena el reloj La campana de la pubertad ya llamó Entré en una gran indecisión Tuve que elegir entre el arte o el amor ¡Oh no! Yo me salgo de este lío Verdaderamente sabía que el bachillerato no es lo mío Prefiero otra rama No sabes mi pana Fluir con el pincel es lo que provoca mi llama Improvisando Voy conectando Lápices y carboncillos son algo mágico Autodidáctico Ese era el lema Escuchar críticas constructivas Evitar el sistema Me fui adentrando En este mundillo Leyendo blog por blog Así es como me instruyo No hace falta ser un genio, un prodigio ni ser guapo Lo único que necesitas es ponerle ganas a cada rato Un buen trazo Eso es magnífico Dibujar manos para mi siempre ha sido un jeroglífico Terrorífico Estaba entrando en pánico Creía que colorear mi dibujo sería algo trágico No tengo la técnica Tampoco la genética Pero alguien me dijo que lo importante es la paciencia 18 años Mayoría de edad Poder trabajar del dibujo era mi única prioridad Fue difícil Encontrar mi vocación Hasta que un día alguien me dijo Crea un canal y provoca sensación ¡Con pasión! Empecé desde los 20 No ver un vídeo semanal en mi canal era infrecuente Dibujos de Goku Dibujos de Trunks Entretenía a la gente Iban subiendo los fans Dejé mis estudios Esto fue algo imprudente Pero si me pides opinión Un servidor no se arrepiente Los números crecían Comentarios abundaban Y yo con una gran sonrisa Cada día despertaba Y sigo Haciendo lo que me gusta Subiendo tutoriales La recompensa siempre es justa Millón de suscriptores Casi sin darme cuenta Este es el Runter de Master Mi mejor ofrenda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!